...de Brasil. En suelo, representando Brasil, Helen Benavides. En suelo, representando Brasil. En suelo, representando Brasil. En suelo, representando Brasil. En suelo, representando Brasil. Realiza buenas diagonales, excepto en la última diagonal que realiza un doble mortal carpado. Tiene algunas dificultades para mantener ahí el equilibrio. Esta primera diagonal estuvo excelente. Sí, mira, aquí clava muy bien. Lo que le permite seguir con mucha seguridad hacia adelante, pero eso también es un elemento muy lindo, pero, claro, en la última diagonal hace muchos pasitos para atrás. Doble mortal carpado, uno, dos, tres. Ahí va a tener algunas deducciones en esa última recepción.